Bueno mis colegas, un saludo muy especial para todos, que les bendiga, vamos a hacer la llave a esta Suzuki Viva R Vamos a comenzar a contar, bueno, entonces vamos aquí a ir mirando Vamos a mirar con este, este tacto que tengo con esta ganzúa Cuatro primeros pequeños Tres últimos grandecitos, eso es lo que estoy leyendo aquí Según me muestra el switch, cuatro primeros pequeños, tres últimos grandes Mire que en esta moto se usa esta llave pero la de canal izquierdo y yo cargo solamente canal derecho Entonces encontré esta de Yamaha y miren, me tocó hacerla en esta de moto Yamaha Porque la verdad no tengo opción Aquí la chica necesita esta moto ya o ya Entonces miren, aquí están ya los cortes, ya se los estoy haciendo Cuatro primeros pequeños Miren, ya aquí echa seguro Echa seguro Pero pasa algo que no está dando el encendido, mira Casi siempre donde más se complica es ahí Ahí, cuando uno va a echar este seguro, miren Pero en esta vez, primera vez que me pasa Es más fácil echarle el seguro que darle on al switch Vamos a probar aquí en la silla Ahí cerró Aquí ya la abre perfectamente bien ¿Sí? Aquí ya abre la silla bien Pero no me está dando ignición Entonces aquí vamos Aquí le hice un arreglito En un momento le enfoco bien No se deja Le hice un arreglo Y ya la hice por los dos lados Y aquí la tenemos, miren Ignición y seguro Papá Cuando nos proponemos algo, muchachos No nos puede quedar grande No nos puede quedar difícil ¿Listo? Ahí está la llave hecha Ahí están las distancias Si se puede hacer No hay que decir que no, muchachos Hay que intentar La verdad Se me dañó una llave que le hice Y esta ya era la segunda ¿Sí? Muchas veces pasa Eso no es solamente A mí porque cree que soy experto Y a la primera voy Y hago la llave Y ya listo Quedó hecha No, muchachos A mí sí me han dañado hasta tres, cuatro llaves Haciéndole una llave a una moto Porque a veces Las guardas se muestran altas Y me entienden que son bajitas Entonces, ¿qué pasa? En esos casos yo cojo el switch Con la ganzúa Y lo giro ¿Sí entienden? Lo dejo en on Como si fuera a prender la moto Y ahí sí me muestra Realmente las alturas de la guarda Y ahí yo miro primero Las primeras guardas Sin haberlo girado Sin haberlo ganzuado ¿Qué tan alta me la muestra? Luego que lo gire Vuelvo y las miro Y así me doy cuenta Que si me está mostrando Las guardas altas O bajitas O ahí me doy cuenta ¿Qué es lo que está pasando? Entonces muchachos Les cuento que Estoy convirtiendo Una Yale 6 Para que funcione Como Yale 5 En ganzúa lichi De la AKK Que yo vendo Entonces estén pendientes De ese video Ya casi se viene Voy a comprobarles De que sí funciona De que sí sirve El experimento Que hice Entonces miren Tiene contenido bueno Muchachos No se despeguen Dios les bendiga Ayúdenme a compartir Mucho los videos Compartan aquí Compartan en Facebook Eso me va a ayudar mucho Para yo poder Seguir subiendo Los contenidos Muchachos De todas estas cositas ¿Listo? Bendiciones para todos Chao, chao Me quedan Ya les seis ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.